La altura de estimar cuál es la altura real del árbol es sumar el valor de porcentaje hacia la copa sumando el porcentaje que nos da mirar para la base. ¿Se entiende? Entonces si yo medí 70 hacia la copa y 12% hacia la base, hago el 82%, o sea 70 más 12, de la distancia a la que estoy parado del árbol y tengo la altura. Pero les recuerdo que el crinómetro en 12 se los va a dar como negativo. Cuando miren para abajo va a ver que tiene menos, cuando miren para arriba tiene un positivo. Igual también las alturas son valores muy, mal que nos cueste, es una distancia muy estimativa. También haciendo las mediciones con instrumental y todo. No podemos afirmar que, ponerle que estamos a 14,42 metros de la base del árbol. Mido 80%, entonces la altura del árbol tiene 6 decimales. Bueno, eso también. O sea, si yo multiplico el 82% de la distancia a la que estoy, después no queremos ver valores que me digan, no, el árbol me da 6,53. Porque los 3 centímetros realmente, o sea... Claro. Pero bueno, moraleja, lo que hay que tratar de hacer es claro. No porque el crinómetro apenas lo movió uno y ya. Sí, la recomendación es que traten de tomar la medición de porcentaje lo más tranquilos y calmados posible. Respirar hondo, porque es la medición que más error vamos a tener haciendo mediciones forestales, la medición de altura. Y después hay otra fuente de error muy importante que es ¿cuál es el punto al que uno está tomando la altura? Mira, si mezclamos dos observaciones de distintas personas, seguro que entre uno y otro puede haber una diferencia de un metro, fácilmente. Y aun si uno vuelve a medir el mismo árbol, es probable que tenga una buena diferencia entre dónde apuntó la primera vez y dónde apuntó la segunda. Un metro ahí se va, pero como nada.